Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H En la tarde de hoy por fin y después del verano y tanto trabajo con mi trabajo normal que nada tiene que ver con la mecánica, por fin voy a retomar el proyecto de la Yamaha R6 Nos habíamos quedado en el último vídeo que he hecho al respecto el último trabajo que habíamos hecho era sobre el desmontaje o el desarmado de las válvulas y luego lo que tocaba era descarbonizar tanto la culata como las válvulas lo iba a hacer manualmente pero al final estuve leyendo e investigando y aquí cerca donde vivo yo en un pueblo cerca de Madrid pues había un sitio donde te hacían la limpieza de la culata y de las 16 válvulas todo a la vez por ultrasonido por 30 euros y después de mirar mucho no lo había hecho nunca lo de la descarbonización me daba miedo lo de él meter un cepillo de alambres y cargarme más cosas más el trabajo, etcétera, más el lío que tenía y al final me decidí por la descarbonización, la limpieza por ultrasonidos y estoy la verdad bastante contento la persona es una persona, bueno, a mi me parece muy profesional me dijo que tuvo bastantes problemas para descarbonizarlo todo porque estaba bastante sucio ha quedado al 95% bien más o menos hay algún pequeño restillo por ahí que no ha terminado de salir pero vamos o sea, tampoco hay que ser ya más papistas que el papa así es como ha quedado vale, y aquí están también totalmente descarbonizadas las 8 válvulas de admisión y las 8 válvulas de escape veis que no queda perfecto, 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 pero vamos más que de sobra bueno, entonces ahora el siguiente trabajo que hay que hacer es el del esmerilar las válvulas vale, entonces para esmerilar válvulas aquí he puesto el material que necesitamos y aquí tendríamos la pasta del esmeril al agua que es lo que normalmente suelen vender pero vamos, yo todo lo que he leído y en mi centro de formación, en EPS me recomiendan el esmeril al aceite y al final lo he conseguido por internet y aquí tengo esmeril al aceite viene con pasta gorda para iniciar la parte del esmerilaje y luego pasta fina para terminar vale, pues aquí tenemos esmeril al aceite con gruesa y con fina el esmeril al agua con gruesa y con fina y luego aquí tenemos las ventosas para esto lo compré con esto, conjunto con esto, vale vienen dos ventosas, una más grande y una más pequeña y este venía así conjunto este es bastante más barato pero bueno, voy a utilizar yo el esmeril al aceite, vale luego tener un poquito de aceite para impregnar de aceite el vástago de la válvula y que vaya penetrando bien y listo, bueno quería comentaros lo de al llevar a descarbonizar la culata lo que yo no pude sacar ni tampoco tenía claro si era necesario o no eran las arandelas que había aquí, vale, detrás de los muelles al final al hacer la limpieza por ultrasonidos pues efectivamente salen estas arandelas son diferentes las de admisión que las de escape las arandelas y al final se nos perdió una que luego me llamó el hombre a los dos días y apareció así que fenomenal y ya tengo todas las horas voy a enseñar las arandelas os digo esto por si os pasa lo mismo que en principio esas arandelas se quedan pegadas y bueno, pues al principio no habría que tocarlas pero claro, al hacer ya la limpieza por ultrasonidos pues se sueltan y salen pues para tenerlas controladas, vale las 8 arandelas de escape más las 8 arandelas de admisión pues como veis aquí están las 8 arandelas vale, es el sombrerete pero por la otra parte de la parte de abajo, vale las negras son las de escape y las plateadas son las de admisión vale, y también salió esta junta de uno de los escapes vale, que no estaría quitada vale, y así salió bueno, voy a poner esto en sentido de la marcha vale, aquí está la admisión aquí está el escape luego este es el cilindro 1 o sea, sí estas son las válvulas del cilindro 1, del 2, del 3 y del 4 lo digo porque las voy a ir esmagilando bueno, claro, tengo que dar la vuelta las voy a ir esmagilando y las voy a ir etiquetando para que luego cada una que haya esmagilado con su correspondiente asiento se corresponda vale, pues nada, vamos a empezar con el tema del esmagilaje que es la primera vez que lo hago la verdad es que he leído bastante sobre el tema y me he leído bastantes vídeos entonces creo que lo tengo bastante claro en principio desde el punto de vista teórico pero es la primera vez que lo hago lo voy a hacer con vosotros y a ver que tal resulta la cosa bueno, primera cuestión como para el esmerilado de válvulas tengo que dar la vuelta a la culata vale, ahora estaría boca abajo la culata entonces hay que dar la vuelta al sentido de la culata para ver los cilindros aquí estaría lo de escape y aquí la admisión y aquí efectivamente estaría la vuelta este es el cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4 vale, desde aquí desde vuestra parte más lejana de la cámara hasta la más cercana de la cámara el 1, el 2 y el 3 teniendo aquí el escape y aquí la admisión bueno, lo siguiente que voy a hacer es voy a poner un poquito de aceite en la válvula en la caña de la válvula para que se me desplace bien vale, y voy a comprobar aquí tenemos las de admisión esta es una válvula de admisión y voy a comprobar la holgura que hay en la guía de válvula, vale tanto en sentido adelante y atrás con mi izquierda y derecha trabaja en un sentido pero hay que ver la holgura en el otro sentido teóricamente esto habría que hacer con un reloj comparador pero con tacto se puede ver si tiene holgura o no tiene holgura y entonces bueno, metemos la caña con su correspondiente guía de válvula y la vemos adelante y atrás e izquierda y derecha y vemos que en este caso no tiene nada, nada nada, nada de holgura vale, entonces la guía de válvula está bien muy importante, primero verificar las guías de válvulas vale, porque hacer todo el montaje teniendo mal las guías de válvulas pues es tontería vale, en este caso también no tiene nada de holgura y así lo voy a hacer con esta válvula de de admisión en todas las guías de válvulas de admisión y lo mismo haré con una válvula de escape en todas las guías de válvulas de escape vale, yo tengo mucha experiencia de tener tacto para ver si hay holgura pero bueno, intento aplicarle ahora un poquito de sentido común y es que vamos, nada que es milésimal la holgura que podía tener ¿veis? no hace ningún ruido taca taca ni izquierda a derecha ni delante a atrás vale hay luego otra cosa importante lo del tema de los retenes de válvulas en principio pero los retenes de guías de válvulas en principio los retenes de guías de válvulas si se quitan por lo que sea hay que ponerlos nuevos los 16 retenes de guías de válvulas para esta moto, para la R6 valen como unos 130 euros los 16, ¿vale? es un poco pasta entonces si no es necesario y están bien los retenes en principio no es necesario cambiarlos a no ser que los quitéis ¿vale? entonces también es una cosa que deberíais de verificar que los retenes de guías de válvulas están correctos ¿vale? los retenes de guías de válvulas están justo en el lado contrario de aquí donde estamos lo único que nos queda instalado ahora mismo en la culata que no es la propia culata vale vale, pues como veis ya lo he hecho en las 8 y está las 8 guías de válvulas de las válvulas de admisión sin fin holgura voy a hacerlo con una válvula de escape una comprobación de las 16 guías de válvulas hecha y todo correcto vamos a empezar con el esmerilado de las válvulas bueno pues vamos a empezar por la por esta primera válvula de admisión ya he cogido aquí en el taponcito se me ha quedado el esmeril grueso y aquí todo lo que he leído en todos los lados lo que dice mi profe de mecánica es que hay que ser bastante rácanos con el esmeril ¿vale? más vale pasarse de poco que de mucho para no liarla entonces se pone muy poquito y el esmeril se pone aquí justo en el asiento de la válvula ¿vale? en la parte que está más brillante en el asiento en la parte de la válvula luego este es el asiento de válvula en la parte de la culata ¿vale? entonces se pone a nada un poquitín ahí un poquitito un poquitín un poquitín y un poquitín no sé si me he pasado de poco o no pero prefiero empezar de poco a más ¿vale? bueno ahora voy a coger la ventosa ya hemos puesto aquí el esmeril ¿vale? en todo caso también he visto que mucha gente una vez que lo ha colocado así ya luego los tiene así con cuidado con el dedo con un poquito de cuidado ¿vale? bueno y voy a coger la ventosa bueno pues de las dos ventosas la nuestra es la finita ¿vale? las otras son demasiado grandes y dentro de la finita hay una más pequeña y una más grande pues la grande de la finita va perfecta ¿vale? va perfecta para la finita ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo es que quiero hacer este video Una vez que lo hago Pues por si también para algunos Es que la primera vez que lo hacen Pues para que veamos la diferencia Entre como lo hacemos los que empezamos Y como lo hacen la gente que lleva mucho tiempo haciéndolo Y perdiéndole poco a poco el miedo O sea, hay que hacerlo nosotros por más tiempo Y con más cuidado ¿Vale? Y teniendo claro los conceptos Los conceptos es que el esmeril No debe de caer nada más que Por la parte de los asientos ¿Vale? Para no rayar ni estropear nada En ningún caso por la parte De aquí de la plantura y de la culata Lógicamente Mejor con la mentosa grande Que con la pequeña Vale, y entonces Ahora la otra cosa que hay que hacer Es cuando ya deja de sonar Es que se gira Y vas girando también la Haces esto así Y se va girando un poco La válvula por todos los lados ¿Veis? Que dices que suena y no suena Pues tiene que estar sonando siempre Porque si no suena Es que no está esmerilando nada ¿Vale? ¿Veis? Ahí está sonando Giramos Ahora ahí no suena ya Ahí está sonando Ahí ya no suena Así era Vale, y luego ya un poco como para Aprovechar el esmeril Que se sale por arriba y tal Hay que poner como un poquitín Por eso se medirá el aceite Si fuese desmedir el agua En vez de poner aceite Hay que poner agua ¿Vale? Pues se pone aquí una gotita De aceite A ver si soy capaz de ver Vale Ya se ha puesto La gotita del aceite Por favor Si alguien controle mucho Me está viendo Y me dé los errores Pues me haría un gran favor A mí A los que puedan estar Viendo el vídeo De corregir O puntualizar Estas cosas Que estamos haciendo aquí Por primera vez Bueno y así es el rollo ¿Vale? Así como 10 minutos Y con cada válvula Y no olvides Estresar más con lo del esmeril Esmerilado de válvulas Esto es todo lo que sé yo Sobre el esmerilado de válvulas Luego Voy a enseñar Cómo comprobar Que el esmerilado Haya quedado correcto Y este mismo trabajo Que estoy haciendo Con esta válvula Pues hay que hacerlo Con las 16 válvulas ¿Ok? Vale Una vez Que ya hemos hecho El trabajo De esmerilado Con Con la pasta gorda Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Con la pasta gruesa Es sacarlo Limpiarlo todo Y comprobar Que Que hemos conseguido Un esmerilado correcto ¿Vale? Vamos a limpiar Vamos a limpiar Primero todo el esmeril Bueno pues nada Sacamos La válvula Y limpiamos Bien toda esta parte ¿Sabéis lo que pasa? Que yo como es la vez Que lo hago Pues al Al ponerle el aceite Para continuar Con el esmerilaje Le he puesto Demasiado aceite Entonces Para la próxima válvula Luego os pondré También un vídeo Cuando vaya ya Por la válvula 16 Que espero tener Algo más de experiencia Después de 15 válvulas Anteriores A ver si noto La diferencia ¿Vale? Entonces Bueno pues le he puesto Demasiado aceite Muy importante Que no caiga Nada de esmeril Por el vástago De la De la válvula Y que no caiga La vía de la válvula ¿Vale? Para no dañar La vía de la válvula Muy muy importante Vale Y una vez Que lo tengo Ya bien limpito Tanto el asiento De la válvula En la parte De la culata Como el asiento En la parte De la propia válvula Entonces Ahora lo que tenemos Que hacer es Poner En esta parte De aquí ¿Vale? En la parte Del asiento Hay que pintarla Toda Toda esa parte Nada más Con azul de Prusia Que es una especie De pastita O de liquidito Que venden No se donde lo venden Porque lo he estado buscando Por internet En Argentina Lo venden en un montón De sitios Pero aquí en España Yo no lo he encontrado Me he metido en varios foros Y por lo visto No está tan fácil Y luego Si lo quieres comprar Por ahí En Inglaterra Y tal Valen más los gastos De envío Que lo que cuesta El cacharrín Entonces también he leído Que con cualquier Esto Pintura al óleo De las de los pintores Yo se lo he cogido A mi mujer Vale Aquí tengo tres Vale perfectamente Entonces se trata De pintar esto de aquí En azul de Prusia Y luego Y luego se mete La válvula En su correspondiente guía Vale Y se le da Un golpe seco Plas De tal manera Que se transmita El tinte que hay aquí En el asiento De la válvula De la culata Y se puede observar Si realmente Todo este tinte azul Ha tintado Toda esta parte azul Si todo lo tinta Perfectamente azul Es que está Perfectamente Esmerilado Si se ven Que hay partes Que no se ha tintado Esa es la parte Que hay que seguir Esmerilando Para dejarlo todo Perfecto Vale Pues nada Voy a coger yo Este en concreto Este azul A ver si soy capaz De Este no voy a coger Este otro Que parece como más Parecido al azul De Prusia Creo A ver Si no está seco Porque esto Igual no se ha utilizado Así Vale Entonces se coge por aquí Y con mucho cuidadito Se va pintando Esta parte de aquí A ver si se ve Que estoy viendo Se va pintando así Un poquitito ¿Vale? Muy fino Una parte muy fina Nada Yo insisto Que me sé la teoría Pero en la práctica La primera vez que lo hago Que no se esté poniendo Demasiada Demasiada poca Se trata de que sea Realmente poca Porque si pone mucha Al final Puede estar engañándose Por el exceso De pintura El hecho De que no esté Correctamente todo Entonces vale Pues metemos La esta por aquí La válvula Le ponemos ¿Vale? Y ahora Le damos un golpe Seco y fuerte Y la sacamos No podemos girarla Porque si la giramos Nos estamos engañando A ver Pues en principio Parece que todo No se ve bien En la cámara Pero lo estoy viendo yo Y en principio Parece que todo está bien Azulito ¿Vale? Pero entonces en principio Podría mordarlo Como bueno Entonces una vez Que ya lo hemos mordado Como bueno Hacemos el mismo proceso Que hemos hecho antes Con la pasta gruesa Del esmeril Pues ahora con el esmeril De pasta fina Y ya está Ya habríamos terminado ¿Vale? Esa es la historia Bueno pues le hemos dado La vuelta Al Al botecito este Y ahora vamos Con la pasta fina ¿Vale? Con la pasta fina Aquí está Cogemos Y otra vez lo mismo Siendo un poquito rácanos Ponemos El esmeril Fino En cuatro puntitos Que busque demasiado Aquí Esto supongo que es como todo Con la práctica Se va cogiendo mucho tino Y se va haciendo más rápido Y con más precisión Con este vídeo por lo menos Lo que estoy tratando de hacer es Que veáis como un experto Lo puede ir haciendo Y repasando los pasos teóricos ¿Vale? Los pasos son los que os estoy diciendo Ahora ya la calidad de la ejecución Eso ya es lo que es más discutible Vale pues nada Bien Volvemos a poner La válvula Vamos a limpiar bien Esta parte aquí del azulón El azulete este O del azul de cruce Y luego pues claro Tenéis que ir viendo La diferencia Es que aquí con la cámara No se aprecia bien La diferencia De como queda Un asiento esmerilado Con respecto a uno Que todavía no está esmerilado Simplemente con A simple vista Este se ha quedado muy sepa Y no tiene nada De aceite aquí Bueno un poquito Suena un poquito Hasta que deja de sonar Mientras que suena Es que estás merilando ¿Vale? Esto es de arriba Y giramos también un poquito Se hace esto Es girando Veis ya Apenas suena A eso Un poquito Y luego al final Para tal Una nada Una gotita De nada De aceite Yo en los vídeos Que he visto Esto lo hace Más fuerte Más rápido Y con más ritmo Pero yo todavía No tengo esa práctica Bueno pues listo Este sería todo el procedimiento Completo con una válvula ¿Vale? Mira no sé muy bien Si lo va a apreciar La cámara o no Pero esta que tiene la etiqueta Que es la de admisión Uno Izquierda ¿Vale? Que la cargamos de esmerilar Y esta está sin esmerilar Pues no sé si Se puede observar o no En la cámara No sé si se coge bien Pero a simple vista Sí que se nota la diferencia Entre una válvula Recién esmerilada Y una que no está esmerilada Aunque esté limpia Y descarbonizada No está esmerilada Pero yo creo que en la cámara No se aprecia muy bien Bueno Pues nada Por si acaso Se pudiese apreciar Ahí os lo veo Quiero intentar enseñaros A ver si se puede ver Si se puede apreciar Veis En esta válvula de aquí Le he puesto lo del azul Y Veis como se ha quedado Todo azul Todo el borde Ya lo he podido hacer Con esta segunda válvula Veis He puesto el azul aquí Ya lo he puesto un poquito mejor Y se ha transferido todo ¿Vale? Todo se ha transferido perfectamente Con la cámara me queda Limpiarlo Y la pasta fina Llevo cuatro válvulas de admisión Estas cuatro Y quería ver Que vieseis Porque yo creo que Se ve bastante bien La diferencia Entre estas cuatro Las cuatro primeras Que están Esmeriladas Y mirad Las cuatro siguientes Que están sin esmerilar Se ven aquí Todas las imperfecciones Se ve todo Como así Como los puntitos negros ¿Veis? Yo conforme lo voy haciendo Me voy dando cuenta De la diferencia Entre una post y la otra ¿Veis? Ahí que se ven los puntitos negros Estas también están Sin esmerilar Sin esmerilar Y mirad Y mirad estas esmeriladas ¿Vale? Es que la diferencia Es bastante Lo que pasa es que la luz No está jugando una mala pasada Y no O bueno aquí veis Entre esta de admisión Y esta de escape Veis la diferencia ¿No? Pues nada Ya solo me quedan Doce A continuar Voy como A ritmo de diez Quince minutos Por cada una Más o menos ¿Vale? Porque el proceso Que os he enseñado Lo hago dos veces Le pongo dos veces Esmeril grueso Le doy Luego le pongo el azulón Para comprobar Y luego le pongo dos veces El esmeril fino Y así yo creo que Me están quedando bien Bueno pues cuatro horas después Ya tengo las dieciséis Válvulas esmeriladas Aquí las tengo todas marcadas Cada una en su lugar Para que las sienten bien Con el esmerilado Que se ha hecho Y nada Al final el procedimiento Que he hecho Para que me quedase todo bien Es hacer dos pasadas Con Con esmeril gordo Es decir He cogido el esmeril gordo Grueso Lo he puesto En la Válvula La he metido Ventosa Y nada Para girar Girar Subir y abajo Girar Girar Subir y abajo Luego una gotita de aceite Para reciclar todo el esmeril Que se ha esparcido Arriba Abajo Arriba Abajo Esmerilar Eso sería una vez Vale Pues así Lo he hecho dos veces Con el grueso Después de hacerlo dos veces Con el grueso Le he puesto el azul de Prusia Para verificar Que estaba todo bien asentado Y una vez que he puesto El azul de Prusia He hecho el mismo procedimiento Dos veces Con el esmeril fino Y así lo he hecho Al final definitivamente Con las 16 válvulas Y evidentemente No tiene nada que ver La experiencia que tiene uno Al esmerilar la primera válvula Que es lo que hemos visto En el vídeo Con la experiencia que tienes ya Después de 4 horas Y 15 válvulas más A la válvula Decimos esta ¿Vale? Ya mucho más fácil Y todo más claro Todo el azul este Que he puesto de Prusia Para comprobar Me daba bien Entonces Pues ya tengo Perfectamente esmeriladas Las 16 válvulas Una vez Esmeriladas las 16 válvulas El siguiente paso Que vamos a hacer Es La instalación De las 16 válvulas Lo primero Que vamos a hacer Para antes de instalar Las válvulas Con sus correspondientes Muelles Sombreretes Etcétera Es Pasarle aire a presión A la culata Porque después del esmerilado Y tal Puede haber quedado Algún tipo de residuo Por ahí Y entonces lo limpiamos Bien Bueno Para empezar Con la instalación De las válvulas Lo primero Que hay que hacer Aparte de ordenar Todas las piezas Yo tengo aquí Ordenadas todas las piezas ¿Vale? Aquí están marcadas Todas las válvulas De escape Aquí tengo Las válvulas de admisión Aquí tengo Los muelles exteriores Y muelles interiores De las válvulas de admisión Los muelles De las válvulas de escape Aquí están Los empujadores Aquí tenemos Los sombreretes De las Los sombreretes De las válvulas de admisión Los sombreretes De las válvulas de escape Recordar Que los sombreretes De las válvulas de escape Son lisos ¿Vale? Lisos Diferentes Diferentes a los sombreretes De las válvulas De admisión Que tienen aquí El circulito este Esperad que lo voy a sacar Para que se vea bien ¿Vale? La diferencia es Los sombreretes De las válvulas de admisión Tienen Este rebordecito ¿Vale? Y las de escape No tienen este rebordecito ¿Vale? Bueno, entonces Lo siguiente Bueno, y aquí tengo Todas las chavetitas Que van en el bastago De la válvula ¿Vale? El bastado de la válvula Recordar Es la parte esta O la caña de la válvula Que Que luego Ese bastago Perdón, esas chavetas Van ahí en la hendidura De aquí ¿Vale? De la parte de arriba O de la parte superior Del bastago Del bastago De la válvula ¿Vale? Entonces Muy importante Lo siguiente que tenemos que hacer Es medir La longitud de los muelles Tanto de los ocho muelles internos De las válvulas de admisión De los ocho muelles externos De las válvulas de admisión Y de los ocho muelles únicos De las válvulas de escape ¿Vale? Las válvulas de escape Recordar Que ya van solo un muelle La parte Más De A ver De las espiras estas Las que están más separadas Van hacia arriba Y las que van más juntas Van hacia abajo ¿Vale? En esta posición sería Otra manera de verlo Es que todas las de escape Van pintadas de rojo Y esta pinturita roja Va en la parte de arriba Mirándonos a nosotros Cuando las coloquemos ¿Vale? Las de Admisión Son amarillitas ¿Vale? Y también la misma historia Tanto para las exteriores Como las interiores Es el mismo concepto La parte más separada Va hacia arriba Y la parte de las espiras Más juntas Va hacia abajo Y en las pequeñas También lo mismo Las más separadas Van hacia arriba Y las más juntas Van hacia abajo Entonces lo último Que nos queda Es medir La longitud Tanto de los muelles De las válvulas De escape Como los muelles Exteriores De las válvulas De admisión Y los muelles Interiores De las válvulas De admisión Lo que nos dice El manual de taller Son los siguientes datos ¿Vale? Para los muelles De las válvulas De escape Es decir Los que estaban De rojito arriba La longitud ideal Es 41,7 Esa sería la longitud De nuevo Y el límite De funcionamiento ¿Vale? El límite Que nos permite Para que sea Funcional el muelle Es como mínimo De longitud 39,5 milímetros Yo ya los he medido Todos Y todos me dan Perfectamente En casi nuevos ¿Vale? Los he medido Todos los 8 de escape Los 8 de admisión Y los 8 ¿Vale? Cogemos un pie de rey Y simplemente Lo medimos ¿Vale? Y a partir de ahí Vemos ya Que dimensión tiene En mi caso Están todas A valor Casi de nuevo O sea que Perfecto Bueno Os sigo dando datos La longitud De los muelles Exteriores De Exteriores ¿Vale? Resorte De las válvulas De admisión Exteriores Tiene que ser 38,4 milímetros De longitud Y como mínimo Como mínimo 36,5 Si os mide menos De 36,5 Tenéis que comprar Muelles nuevos Además no podéis Comprar solo Un muelle nuevo Una vez que Uno no está Dentro de las Dimensiones Ya para Igualarlos todos Tenéis que comprar Todos Los 8 muelles Que estén Muelles nuevos ¿Vale? Pues esta sería la dimensión Y la dimensión La longitud La longitud De los muelles Interiores De las válvulas De admisión Es de 37 milímetros Y el límite Que permite El fabricante De funcionalidad Es 35 milímetros Como mínimo ¿Vale? Si mide menos De 35 milímetros Hay que comprar Muelles nuevos Venga Pues esos son Los datos Y las mediciones Y a partir de ahora Pues lo que hay que hacer Es instalarlos Que es lo que voy a hacer Ahora con Con la primera válvula El primer paso Que voy a hacer Es colocar Las arandelas O los sombreretes De abajo De los muelles De las 16 válvulas También Los de abajo Son diferentes Los negros Y más pequeños Son los de admisión Y los que son Menos oscuros Más color Metal Y más Grandes de diámetro Son Los de admisión Escape Los pequeños Y negros Y admisión Los grandes Y color metal ¿Vale? Pues nada Voy a poner primero Los Los 8 de escape Siempre te los coloco Con cuidadito ¿Veis? Mirando La parte lisa Va abajo Y la parte con rebordecito Donde Donde coge El El muelle Pues va hacia arriba Pues nada Los voy a colocar Cada uno En su posición Y estos sombreretes De abajo Los estoy poniendo Con el imán este ¿Vale? Con el imán lo meto ahí Y una vez que ya lo tengo Bien metido Pues con cualquier cosa Onde está anillado Lo que sea Lo separo del imán Y ya cae para abajo Ya veis Ya están puestos dos Y ahora la diferencia Entre que haya sombrerete Y no haya sombrerete Si os fijáis bien Se ve claramente ¿Vale? Pues nada Voy a colocar ya Los 8 estos de abajo Ok Pues ya tengo puestos Los 16 sombreretes De abajo Tanto los 8 de admisión Como los 8 de escape Ahora voy a ir ya Por el compresor de muelles Y a instalar ya Las diferentes válvulas Lo que tengo entendido Yo nunca he instalado ninguna Lo voy a hacer De la primera vez Con vosotros Por lo que he leído Por lo que estoy Y tal Lo único así Complicadillo de eso Es el poner bien Los dos Las chavetas ¿Vale? Que normalmente Se mueven Y no se dejan poner muy bien ¿Vale? Salvo eso Por lo visto Lo demás No tiene más historia Así que nada Voy a coger la cajita Del compresor de muelles Lo primero que tengo que hacer Es con el compresor este De muelles De válvulas Buscar cuál es el tamaño De los muelles nuestros Y este es el tamaño Que coincide con los muelles ¿Vale? ¿Veis? Esta parte de aquí Coincide Con el diámetro Tanto de los muelles De escape Como de los de admisión ¿Vale? Pues nada Entonces Atornillo Por este lado Uno de los cacharrines Y le pongo Le acoplo Este de aquí ¿Vale? Y luego nada El otro Simplemente cualquiera de ellos Lo cojo Para sostener La válvula por abajo Vale Una vez que ya he montado El compresor de muelles Voy a empezar A instalar Todas las válvulas De escape Que son estas de aquí ¿Vale? Aquí son las áreas De tubo de escape Pues estas son las válvulas de escape Son las más pequeñitas Aquí las tengo Bien numeraditas Entonces nada Buscaré La de escape Uno Izquierda Que es esta Escape Uno Izquierda Y a partir de ahí A instalarla Entonces Para ello Meto el vástago Primero hay que engrasar El vástago este ¿Vale? También Lo que voy a hacer Es engrasar Porque también viene El manual de taller Engrasar Todos los Retenes de válvulas ¿Vale? Esto que vemos aquí Son los retenes de válvulas Los voy a poner Todos con un puntito de grasa Y También voy a poner Un puntito de grasa De aceite Vamos De aceite A todos los vástagos De De las válvulas De escape Bueno pues como veis Ya he puesto aquí El empujador de muelles Por un lado Me está sujetando A ver si se ve bien Bueno así que No tenía bien apoyado esto ¿Vale? Entonces por un lado Esto me está apoyando La válvula por abajo Y esto por aquí Por este lado Me la va comprimiendo ¿Vale? Lo que he hecho Ha sido simplemente Aparte de meter La válvula por aquí abajo He metido el muelle este ¿Veis? Las espiras más Separadas van arriba Y las más estrechas Van abajo Lo rojo mirando Hacia nosotros ¿Vale? Se mete por ahí Por donde Teníamos el Vastaguito Ahora voy a hacer Con la siguiente válvula También El sombrerete De las válvulas De admisión Que lo tengo En esta bolsa Los sombreretes ¿Vale? Que son Los que son lisos ¿Vale? Se coloca Así ¿Vale? Entonces ahora voy Comprimiendo 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 Hasta que asome Lo suficientemente El vástago Para poder poner Las chavetas ¿Vale? Así que voy a seguir Comprimiendo Ahí ya se ve Perfectamente El vástago Que asoma Entonces lo que tenemos Que poner es Las dos chavetitas Un truco que he visto En uno de los vídeos Es que si untamos Con un poquito De grasa Las dos chavetitas Se quedan Ahí en su sitio No se caen Y así es más fácil Luego una vez que están Colocadas en su sitio Soltar el muelle Hasta que suba Y se quede encajado Así que lo que voy a hacer Es coger las dos chavetitas Y untarlas de grasa Bueno pues efectivamente No es tan sencillito Poner estas dos chavetitas Como parecen ¿Vale? Lo de la grasa Va muy bien Porque en vez de caerse Se quedan ahí pegaditas Y luego con unas pinzas Y con mucha paciencia Yo hasta un ratito Hasta que las he colocado Ya están colocadas Y una vez que están colocadas Las dos chavetas En su hendidura Ahora luego os lo voy a enseñar Fuera ¿Vale? O sea fuera de la instalación Para que veáis como va Y una vez que están colocadas Pues ya lo que tenemos que hacer Es aflojar el El Compresor de muelles Hasta que esas dos chavetas Hagan tope en el sombrerete Así que nada Vamos a aflojar poco a poco A ver estoy aflojando poco a poco Efectivamente Perdonad Es que Hiciste la primera vez que lo hago Y no estaba muy seguro ¿Veis? Como va subiendo Va subiendo Hasta que se enganche Sigo dándole aquí con la mano Sigue subiendo Hasta que ya se quede Todavía liberado Y vamos a ver si se ha quedado Bien enganchadito ahí Yo creo que sí A ver Vale venga Voy a quitar el La herramienta Y miramos a ver como ha quedado Ok pues nada Ya está puesto ¿Veis? Pues nada Vamos a ver al siguiente Y ya vemos Paso a paso Como se instala ¿Vale? Entonces Lo primero Como ya tenemos puesto El sombrerete de abajo Lo siguiente El muelle Con el oro rojo Mirando hacia arriba Las espiras más separadas Hacia arriba Y las más Juntas mirando hacia abajo Lo metemos por allá Siguiente Un sombrerete Que los tenemos aquí Vale Un sombrerete Que lo ponemos ahí ¿Vale? Y ahora por último Vamos a encontrar La válvula De escape La de la derecha Del cilindro 1 Es decir Escape 1D Que estará por aquí A ver Escape 1D Vale Pues a esta Vástago de la válvula Lo vamos a A impregnar de aceite ¿Vale? Voy a impregnar un poquito De aceite Vale Una vez que ya he puesto De aceite En el vástago de la válvula Ahora metemos la válvula Por su agujerito ¿Vale? Metemos la válvula Por su agujerito Espera que lo voy a inclinar Esto Es que estoy grabando Con la mano Perdonad un segundito A ver como lo puedo apañar Vale Ahora ya si que lo estoy Pudiendo enfocar bien Vale Pues meto La válvulita Por su correspondiente agujero ¿Vale? La de escape ¿Veis? Ahí tiene que meterse Por su correspondiente guía Suavecito Tiene que entrar suave Como está engrasado Entra suave ¿Vale? Ya está suave Ahí la tenemos Y ahora la tenemos que ver Por este lado de aquí ¿Vale? Ahí la tenemos A ver Espera Esto lo voy a bajar otra vez Ahí Vale Perfecto Y ahora ya ponemos El sombrerete Ya tenemos el sombrerete Y ahora lo que nos falta Es comprimirlo ¿Vale? Apoyamos La parte de la válvula Y aquí el compresor del muelle Y a poner las chavetas Lo he vuelto a comprimir otra vez Ahí está comprimiendo el muelle Por este lado Está apoyándose En la válvula Y ahora mira Mirad por si no lo habéis visto En el vídeo que tengo De al desmontarlo Que también lo explico Pero bueno Si solo estoy viendo este vídeo de montaje Aquí tenemos el pasteo de la válvula Veis que tiene aquí una hendidura Y aquí tenemos las dos chavetas En esta parte de la chaveta Hay una mosquita Y en la otra no Es como cónico ¿Vale? Entonces Esta parte de muesca Es la que va En la hendidura ¿Veis? A ver ¿Veis? Aquí tenemos la hendidura Y la hendidura Va aquí Y en el otro lado igual ¿Vale? La hendidura Va ahí Y la hendidura Va ahí De tal manera ¿Veis? Ahí va la hendidura Y así se queda Eso es lo que tenemos que hacer De tal manera que esto Cuando el muelle sube hacia arriba Esto al ser cónico Se quede ahí enganchado Pues este es el trabajo ¿Vale? Lo difícil es Como son muy pequeñas las chavetas Poner las chavetas Nada más Porque hay poco espacio Si tenéis un rador finito Será muy fácil Si tenéis un rador más gordo Como yo Pues más complicado Se soluciona poniendo Un poquito de grasa ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que voy a hacer Ahora voy a poner un poquito de grasa Y a poner la chaveta Bueno, ya llevo cuatro Cuatro de De escape Al final he quitado Todas las arandelitas estas O sea, todos los Sombreretes de abajo Porque cada vez que lo tenía que poner Así o así Se me salían Y era un rollo Y luego, claro Las chavetitas estas Al principio Son como muy saltarinas Hay que tener mucho cuidado Porque Bueno, porque son muy saltarinas Y se pierden Entonces muchas se me han caído por aquí Bueno, muchas Llevo cuatro nada más Y he tenido que volcarlo Para cogerlas Y se me salían Las Los sombreretes que había puesto Así que Lo que estoy haciendo ahora es Por cada válvula que voy poniendo Ya pongo su sombrerete de abajo El muelle El sombrerete de arriba Etcétera ¿Vale? Me he puesto luz Porque es que no veía nada Ya con esta luz ya se ve Bastante mejor Y nada Y el truco de que las chavetas Se vayan poniendo más rápido Las dos últimas Las he puesto bastante más rápido ¿Vale? Es con este destornillador Que es imantado Me lo coge bien Y al poner la La grasita también se queda bien pegado Entonces entre el imán Imantado Perdón El destornillador imantado Y la grasita Lo estoy consiguiendo bastante fácil Lo he tardado Muchísimo menos En estas dos últimas Que en esta por ejemplo Segunda Que tarda un montón Pues nada Sigo con el proceso Bueno pues ya están Vuestras las ocho válvulas De escape Ahora vamos con las ocho válvulas De admisión Vamos a Os voy a contar como Como hago la primera Que es exactamente igual Que como he hecho Las de admisión Simplemente que me voy a tener Un solo muelle Y un doble muelle Pero bueno Por repasar un poco los pasos Porque ahora ya me sale Un poco más rápido Vale entonces Lo primero que hay que poner Es el sombrerete De la parte de abajo Vale Cogemos aquí el sombrerete De la parte de abajo De la válvula de admisión Y yo lo coloco Con este imán Vale coge el imán este Ahí Y luego como se queda Sin soltarse Pues con un destornilladorcito Pues le empujo para abajo Y ya se suelta Vale Como estoy grabando con la mano Y cogiéndolo con la otra mano No puedo grabarlo Así que ahora Bueno no tiene ninguna historia Simplemente Empújalo con el destornillador En el siguiente Cojo la correspondiente válvula Del cilindro 1 La izquierda Y Engraso Le basta con un poquito de aceite ¿Vale? Teorica que tendría que ser Aceite molibdeno Yo ahora mismo Estoy echando el mismo aceite Que el del motor ¿Vale? Porque el de molibdeno No lo tengo Pues nada Paso con los deditos Un poco así El basta Para que esté bien Engrasado Y lo siguiente Es colar la válvula Por su agujerito Desde abajo ¿Vale? Lo veis Aquí ya se ven Todas las válvulas De escape Estamos con la Con la de admisión ¿Vale? Pues nada Por su agujerito Correspondiente Colamos la válvula Colamos la válvulita ¿Vale? A ver Que no veo bien Ahí ya está bien coladita Y una vez que esté Colada La sacamos un poquito Para que se quede bien Engrasado el paso ¿Vale? Y una vez ya que lo tenemos Bien así Engrasadito La empujamos Para acá O sea La empujamos Del todo para acá Aquí veis que ya Que ya aparece Así que Vamos a buscar Los dos molles El grande El exterior El grande Y el interior El pequeño ¿Vale? Hemos dicho Que la parte De más separada De las espiras más separadas Van hacia arriba Y las más puntas Hacia abajo ¿Vale? Y en el Interior Lo mismo Las más separadas arriba Y las más puntas abajo Entonces ponemos primero El interior El muelle interior Y ahora ponemos El muelle exterior Encima del interior ¿Vale? Veis que ya está puesto Y ahora nos falta El sombrerete De la válvula de admisión Voy a buscarlo Y continuamos Tenemos ya un sombrerete De admisión ¿Veis? Que tiene aquí Como una Como un círculo concéntrico ¿Vale? Tiene este bisel De aquí Y en cambio Habíamos dicho Que las de admisión Eran rectos Por completo ¿Vale? Esa es la diferencia ¿Vale? Ya tenemos puesto El sombrerete Y ahora nada A coger el ceñidor De muelles Que está aquí Y a comprimir El muelle Para poder colocar Las chavetas ¿Vale? Como veis Ya está puesto aquí Apoyado La parte de abajo Del ceñidor En el correspondiente La correspondiente Válvula Y por aquí arriba Está empujando Al sombrerete Y ahora lo que tenemos Que hacer es Comprimir más El muelle ¿Vale? Para que se vea Más cantidad De Del vástago De la válvula Para poder Poner bien Los dos Las dos chavetas Fijaros Ya lo he ceñido Lo suficiente Como para tener Bastante parte De Del vástago De la válvula Que se vea Y luego lo que El truco que hay Es que esto ¿Vale? Este hueco de aquí Se quede En la parte Esta de aquí De tal manera Que yo pueda poner Por este lado Una chaveta Y por este lado La otra chaveta Si en cambio Estuviésemos El agujerito O sea La raya Esta Este lado Por aquí Ya es más difícil Encontrar el hueco Para meterlo bien En este caso Se puede meter por aquí Pero luego Por el otro lado No Entonces lo más fácil Es Que por la parte Donde va realmente Todo el eje Del árbol de levas Se quede el hueco De tal manera Cuando lo estoy ciñendo Esto lo dejo así Bien agarrado Y continúo ciñéndolo De tal manera Que ya tenga espacio Para colocar las chavetas Voy a coger las dos chavetas Y las Pongo un poco De grasa De esta ¿Vale? Para que se quede Más fringoso Y se pegue mejor Al vástago de la válvula Ok Y veis Ya tengo aquí Las chavetas Puestas con un poquito De grasa Y este destornillador Que está imantado Pues veis Si yo hago así Se me queda sostenido De tal manera Que en principio Me es más fácil Intentar colocar Por ahí Por el vástago La chaveta Es que grabar Y intentarla ponerlo Es casi imposible Entonces bueno La coloco De un lado Y luego coloco La otra Y grabo Cuando esté colocada Una ¿Vale? Ya tengo colocada Una La de esta La de esta Que está aquí Puesto En el lado Derecho Me falta La otra ¿Vale? La coloco Y aunque no quede bien Luego con estas piensas Que no están imantadas Lo empujo un poquito Y ya Ya coge El agujerillo Lo tiene que coger Venga Voy a hacer lo mismo Con esta otra Bueno Como veis Ya tengo colocadas Las dos ¿Veis? Ahí están colocadas Perfectamente Las dos Una vez que están colocadas Las dos Simplemente tengo que Aflojar El ceñidor este De muelles De tal manera Que va subiendo Los muelles Y ya enganchan bien Las dos chavetas ¿Veis? A ver si lo puedo grabar No estoy seguro Que lo pueda grabar bien Pero lo voy a intentar grabar A ver ¿Veis? La voy soltando Suelto Girando En el sentido contrario A las agujas del reloj Y ahí Si tiene que ver Cómo va A ver A ver Si Soy capaz De que se vea mejor De sacar el ceñidor Aflojo por aquí Tal, 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 tal Y A ver Si ya está sacado el ceñidor Como veis aquí Queda perfectamente Ya instalada la válvula Y aquí También Ha quedado perfectamente Instalada la válvula Y las dos chavetas Que hacen de freno Para que no ¿Veis? Ahí se ven las dos chavetas Pero las dos chavetas Puestas perfectamente Listo Pues ya está puesta Una válvula De admisión Que como veis La única diferencia Es que me iba a un muelle Y yo a dos muelles Pero el resto Es exactamente igual Bueno Voy a terminar De colocar estas siete Y ya os enseño Cómo quedan Las 16 válvulas Las 16 válvulas instaladas Y con eso ya daría Por finalizado Este vídeo De instalación De las válvulas De la Yamaha R6 Y continúo con mi proyecto De reconstruir por entero Esta Yamaha R6 Ok Pues ya llevo Las cuatro primeras de admisión Las del cilindro 1 Y las del cilindro 2 Teníamos todas las de escape Solo me quedan Las cuatro últimas de admisión ¿Vale? Las del cilindro 3 Y las del cilindro 4 Yo creo que se está dando Como a 10 minutos Por cada válvula No lo he cronometrado Ahora lo voy a intentar cronometrar Pero yo creo que unos 10 minutos por cada válvula ¿Vale? Pues nada Ya queda poquito Se hace un poco pesado la verdad Pero bueno Ya me queda poco Ok Pues ya están las 16 válvulas Las 8 de admisión ¿Vale? Y las 8 De escape No se tarda 10 minutos Como yo decía Por cada válvula Se tarda algo menos Se tarda como unos 7 minutos Así Vamos entre 5 y 10 minutos Pero más tirando a 6-7 Que a 9-10 ¿Vale? Es que conforme vas haciendo Una vas cogiendo De más el truquillo Y vas tardando menos En hacer las siguientes Bueno Pues ya tenemos Culata totalmente impecable Con las válvulas esmeriladas La culata totalmente Descarbonizada Limpiada con ultrasonidos Mirad Por aquí está impecable Los muelles Están perfectos Todo perfecto Aquí veis Totalmente todo limpio Descarbonizado ¿Veis? Las válvulas de escape Son las negras Las de admisión Las de color metal Y nada Y todo perfecto Así que Que ya nada Ya podemos montar Junta de culata Aquí tenemos el motor Como recordáis Y a montar La punta de culata Y apretar la culata Que es un Siempre es una operación Algo delicada El apretar Todos los tornillos De la culata En el orden En el orden que te dicen Al par Al par que te dicen Con la tensión Que te dicen Y es súper importante No rayar La culata La culata Y apretar Perfectamente Al par Y según las indicaciones Del fabricante La culata Para luego no tener Ningún problema ¿Vale? Aquí también tenemos Todos los pistones Descarbonizados Así que Que motor Practica O sea Sí Nuevo O sea Motor nuevo ¿Vale? Pues nada El próximo día Ya monto La junta de la culata Y Y Y nada Y coloco la culata En el bloque de motor